¿Cuál ha sido tu presidente favorito? Doña Pati tiene mucha, cerca de 30 años conmigo, ¿cómo ves? ¿Nunca se ha pedrado? Ricardo Salinas va a probar una quesavirga ¿Para que veas cómo te concierto? ¿Para que veas cómo te concierto? Te presento los billetes de 20 pesos No manches Salarios jodidos ¿Si aún has entrado a algún Electra en tu vida alguna vez o no? Tenemos aquí todo el confort Con permiso A ver, ¿qué me vas a sacar? Calderón me cayó muy mal Porque fue un presidente resentido Ricardo Salinas contra David Fikelson Ricardo Salinas quiere ser presidente de la república ¿Cierto o falso? Mira, ya ves, tengo mi banco en mi casa ¿Tienes tu cajero? Pues tengo En lugar de tener caja fuerte tienes tu cajero ¿Dónde está mi pachocha? Ay, por fin llegó el momento que muchos habían estado esperando Sobre todo, Ricardo Salinas Llegando a la cúspide máxima de toda su existencia Es un privilegio estar aquí con el escorpión dorado Nada más espero llegar a salvo a mi destino ¿Sabes manejar, güey? Uy, cabrón Yo, yo Yo decía hacer acrobacias Si quieres nos aventamos unos trompos ¿Tienes seguros? Tengo, sí, seguro Ya le puse Ahí está el seguro Ricardo Salinas a despolante con el escorpión dorado ¿Quién lo hubiera dicho? Que el mink y la mezclilla un día se unirían 10 de día Es buena esa canción, eh Eres bien musical, ¿no? Prefieres este... Caviar y yo tortilla Algo así de día, ¿no? Exacto La última vez que nos vimos Yo ya no sé si te acuerdes ¿Cómo me voy a olvidar de este personaje? Pero es que estábamos muy enfiestados ya Desde después llegó un momento Que yo creo que ya nadie se acordaba Estuvo buena la fiesta, ¿verdad? Sí, estuvo ¿Te la pasaste bien? La verdad sí Conocimos a mucha gente nueva Incluyendo al escorpión Ajá Porque pues digo No tengo tanta... Este... ¡El tío! ¡Hey! ¿Por qué hacer una fiesta así? O sea, la gente dijo ¿Qué onda con eso? ¿Qué tipo de intenciones tendrá Este biche maquiavélico Que haya juntado a esa gente? Más echar relajo La verdad Me dio curiosidad de conocer A la gente que... Que me echa, este... Carrilla en las redes Dije, bueno ¿Quién chingados está ahí Detrás de eso, no? Ajá Y esto estuvo muy curioso Porque... Pues sí, conocí a mucha gente nueva Que no tenía que existir Como tú, cabrón Y mira, debería haber sabido De ti antes Porque ya vi que eres bien famosote Por supuesto Y que tienes muchos fans Ya he ido ahí A repartir mi conocimiento Allá A TV Azteca ¿Te gustó llegar a TV Azteca, verdad? No, la gente me quiere cañón Sí Sobre todo es mentaneando Todos me quieren ¿Tú sabías que Pati Chavoy y yo Éramos esposos antes? ¡Ah, chinga! Te lo juro Que pasó Pero ya, este... Pues son cosas que... Pasan Están pasando Ah, Gabri, yo tengo Colaboradores Colaboradores Ya, todo Doña Pati tiene, pucha Cerca de 30 años conmigo ¿Cómo ves? Híjole Éramos vecinos del mismo rancho ¿En serio? Sí ¿Nunca se ha peleado? No ¡Ah, Ricardo, por favor! ¿Qué damos que vas a hablar con la verdad? Peleado no O sea, siempre hay diferencias entre las personas Pero peleado jamás ¿Pero cómo son las diferencias a tu nivel? Se agarran... Dicen, ¿tú es cuenta contra la mía o qué dicen? No, pues mira, hay veces, mira En su programa es de crítica al espectáculo, ¿no? Ajá Y entonces eso, obviamente, molesta A los criticados, mano Claro Y entonces luego los criticados vienen conmigo Y me dicen ¡Ay, es que no puede ser! Aquí en mi casa me madrean Y me dicen ¡Ven, chica, por favor! Si eres una figura pública, aguántate tantito, ¿no? Y luego voy con los otros Y digo ¡Oye, este es de casa! No le den tan duro Y ahí vamos, ¿no? Exactamente Es el tipo de cosas que pasan Pero no, nada mayor Y una de las polémicas que teníamos pendientes De repente se apendeja De repente se apendeja Y sabes qué pasa Como es un comentarista Pues habla mucho el cabrón Y uno que habla mucho Seguro se va a equivocar bastante Es el pedo, güey Es que vino aquí a platicar Una anécdota acerca de cuando habló mal De Morelia De Monarcas Morelia Y que resulta Que estaba Que lo mandas a llamar Porque se había metido con tu socio Y que le dijiste que era un pendejo Por todo lo que estaba diciendo El lunes llego al trabajo Y me dicen Oye, te están esperando En la oficina del señor Salinas Ya estaba José Ramón Ya cuando llegué Estaba José Ramón Ahí con una cara Afuera de la oficina No digas nada Entra y di todo Y ahí yo voy a hablar Cállese Entonces ya empezó a correr ¿Quién te dijo cállese? ¿Ricardo? Ricardo Don Ricardo Don Ricardo Es tío Ricky ahora Entonces le pone play Y aparezco yo En el noticiario Por la noche En Hechos El periodismo Los periodistas Estamos por encima De cualquier interés El pasto verde El cielo azul Más o menos Pausa Me la pelan todos Puso pausa Y me dijo Tú eres un pendejo ¿Eso pasó o no pasó? Claro que no Es mentira Chicas lo voy a mandar llamar Yo ni le hablo No, no Además Digo Moisés Mi socio Que nos metió Al fútbol Se murió En el 2011 Estamos hablando De la prehistoria Pero no Yo no tengo La costumbre De mandar llamar A las personas Para nada Para eso Tengo yo Una estructura Y mando A mis Minions A poner en orden A los demás Minions ¿Eres mi villano favorito? Quiero que vaya Con ese gordito Para decirle Que no se meta Con mi socio Eso sí O sea no sucedió Esa plática Entre José Ramón Mira es como la canción No me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Es de todo Y ya con esa Nos quedamos Esto que ha pasado Que la gente Ya te reconoce En la calle Yo no sé Si tú En qué momento Te diste cuenta Que empezaste a ser Más popular Con la gente De a pie Con la gente Que pues no Igual no eran tan empresarios Y que la gente Te empezó a seguir Y todo eso ¿Por qué empezó Ese interés De hacer cosas En redes Ricardo? Fíjate que Ya a mi avanzada edad Más de viejito Ya sabes muchas cosas Hemos aprendido Tantas cosas A través de la vida Y me dieron ganas De compartir Lo que sé Con otras personas Para que les vaya bien Porque yo veo Tanta gente Que está por ahí Y yo estoy seguro Que nadie quiere Que le vaya mal En la vida ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Pues no Claro Pero están haciendo Puras pendejadas Y les va a ir mal Si no cambian ¿Me entiendes? Si Pero te los pendejas Muy cabrón Bueno pues para que aprendan Pero el chiste es Que si hay otra forma De hacer las cosas Hay otra forma De pensar Y de actuar Que te lleva al éxito Entonces a mi me parece Divertido compartir eso Porque lo he comprobado Por mi mismo Ajá Porque la gente piensa Que yo siempre he sido Así como estoy ahorita ¿No? Rico, joven, guapo Exitoso Humilde Humilde Pero no 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 Yo viví una vida Bastante jodida Me tocó estar bien jodido Allá en Ixtapalapa En Río Frío ¿Neta? Sí a huevo O sea Ricardo Zadías ¿Era jodido? ¿Era de la clase baja? Pues mira No clase baja Porque Hay que definir Qué es clase baja Ajá Pero jodido de dinero Y jodido de situación Sí Porque a qué le llamas tú Definámoslo A qué le llamas jodido De dinero y de situación Normalmente cuando dices Es que Este clase baja Es un huey Que no está educado Y que no tiene oportunidades En la vida Pero yo no pienso Que eso sea correcto Ajá Yo más bien pienso que Este Los que están abajo Son los más ignorantes Los que no están preparados Eso sí creo que es una Es un tema Y además No creo que sea cuestión De clase Sino de situación Ajá Bueno yo creo Primero que nada Tienes que ubicarte En la vida Cuando yo estaba En Iztapalapa Trabajando para La Electra De mi papá Puta Estábamos devaluados Este El país se había quebrado Y yo vivía Con muy poquito dinero Tenía que andar En un pinche coche viejo Ajá Y me iba Dos horas en coche Hasta De mi casa Hasta Iztapalapa Y trabajaba Todo el puto día Y ahí comía Y luego de regreso Una noche a otra hora Para mí eso Es estar jodido Claro Vivías para Para trabajar Nada más Bueno No nada más Para sobrevivir Ajá Porque el tema No es trabajar El chiste es Hacer lo que te gusta Claro Cuando tienes que correr Gente y cerrar tiendas Pues no está divertido Pues no Hubo vacas flacas También Por supuesto Y te digo Vivimos una vida Muy modesta Entonces eso Pues la gente No lo ve Qué esperanzas Que tuviera Había un privado Viajando en comercial Qué esperanzas Que hubiera helicóptero Andaba en pinche coche Dos horas En tráfico diario Dicen por ahí Qué esperanza Que viviera en un penthouse Aquí en Polanco No Exacto Ni una pinche casa Dicen por ahí Que la gente Quiere tus resultados Pero no tus pinches Sacrificios Eso está muy padre Porque fíjate Ves Esa es una de las maneras De pensar Muy mexicana El pensamiento mágico No pues aquí pongo En la imagen religiosa Le ruego Le ruego Y se me va a cumplir Ajá No cabrones Hay que trabajar Y hay que romperse la madre Para salir adelante Ese pensamiento mágico Hay que desterrarlo Del mexicano ¿No eres religioso? ¿No le agradeces tú A la virgencita A Diosito A Buda A alguien? No cabrón Yo me ocupo De mis cosas ¿Me entiendes? Yo respeto mucho Las creencias religiosas Pero lo que creo Que es un error Es depender Del pensamiento Religioso mágico Para salir adelante Ajá Pues eso no Necesitas actuar O sea Si te está llorando El culero en la vida No le pides a alguien Nada Tú te pones a chambear Me concentro más Te concentras más Y de repente Logras algo así Exitoso Chingón Te compras un yate Cierras un negocio Un negocio multimillonario Y no dices Gracias a Dios O gracias al escorpión O gracias a mí ¿Qué dices? Mira Gracias a mi negocio Ah mira Uy persínense Ahí está la catedral Ahí está Una de sus iglesias Una de sus capillitas Yo sí veo Que muchos jóvenes Están ahí Este desubicadones Desubicados Ajá ¿Qué espera? No pues que caiga Algún milagro del cielo Que me hablen Que le hable la virgen Le traiga el coche Le ponga la niña No Hay que salir a A buscar la chuleta Todos los días Cuando la gente Se te acerca Lo pasa Y se lo he preguntado Digamos que a otro nivel A otras personas Que cuando tienen Muchos seguidores El poder es poder Ya sea Por los negocios Por el dinero Por los seguidores Se acercan a ellos Y de repente Existe esta paranoia De que Ah una morra Se me acercó O un güey se me acercó Por conveniencia Porque quiere seguidores Porque quiere fama En tu caso Pues también Debe estar muy cabrón Que la gente Se te acerca Y te dice ¿Qué pasó Ricardito? Y te hace la barba ¿Tienes esa paranoia? ¿Cómo le haces Para distinguir A los pinches parásitos De la gente chida? Ah que la gente Está cabrón ¿No? Si pasa por tu mente Cada vez que llega Un güey a presentarse ¿No? O una morra Mira Yo soy de pocos amigos La verdad Tengo muy poquitos Y muy buenos ¿Por qué? Yo creo que es Un poco carácter ¿No? O sea Tengo muchísimos conocidos Te imaginarás Que conozco A miles de personas Ajá Pero amigos Amigos con los que pasas tiempo Con los que convives En un ambiente más personal Donde te vas de vacaciones O juegas con ellos Son muy poquitos Entonces Es por decir imposible Entrar a ese círculo Porque ya no hay tiempo Ya no hay tiempo Para generar Ya no hay tiempo Para más amigos Solo que se muere un cabrón Espero que no Pero básicamente así está Ahora Pues obviamente yo sé Que todo mundo Tiene una agenda Siempre Ajá Todos Tiene un interés detrás Y yo soy parte De esa agenda Entonces Es como una Igual que tú Como un juego Tienes tu propia agenda Sí pero Como que a mí me buscan más Porque pues yo soy el que reparto ¿No? Uy cuidado Mira Ándale Televisa Cuidado Televisa Emilio Azcárraga ¿Es tu amigo O es tu enemigo? No es mi amigo Ay sí Te lo juro Acuérdate Cuando estaban ahí Rompiéndose su madre Bueno Ha cambiado Te voy a decir la verdad Con el papá Empezamos bien Y luego se descompuso De amar Con el tigre Y acabamos Pero peleados a muerte Ajá Y con este Emilio Empezamos bien Luego se descompuso Ajá Y últimamente Nos hemos llevado muy bien ¿Por qué se descompuso? Pues mira Son cosas De la vida Y de los negocios No pues somos competidores ¿Me entiendes? Ajá Pero ¿Sabes qué pasa? Es como en el fútbol A ver Tú puedes jugar un partido de fútbol Y hay reto Y la chingada Pero ya cuando empiezan Las patadas Las mordidas Las mordidas Ajá Pues no Ya no es fútbol Cuando ya no es el fútbol ¿Me entiendes? Ajá Entonces yo creo que así es igual En los negocios O sea Ni pedo Tenemos intereses En conflicto Pero hay que saber Llevarnos Con dignidad Y con reglas de juego Propias Pero sigue existiendo Esa competencia Y esa rivalidad La competencia siempre existe Sí, tienes razón Y ellos siempre dicen No, que mi programa Tuvo más rating Y pues a veces sí Pero esa rivalidad Pero a veces el mío Tuvo más rating Ni pedo Y no les gusta Y tú las dices Por ejemplo Todavía internamente A ver Martín, no Y García Díganle Que te la hice Deportes Es mierda Ya hagan los caca No, hombre Nunca Para nada ¿Por qué no? Porque no es el punto Porque les faltan juegos A tu gente A la gente últimamente Le vale gorro A la gente escoge Con su control Qué te le va a ver Ajá Si van a ver la de ellos Está bien Si van a ver la nuestra Está mejor Pero ya no Ya no existe Esa rivalidad De Este es televiso Y no Lo toquen Y no quiero verlo nunca No No, no, no Acuérdate que cuando entramos Había el régimen de exclusividad Cuando entramos a la televisión En el Allá en la prehistoria 93 Ajá Había el régimen de exclusividad Entonces si tú estabas en Televisa Te prohibían Tener nada que ver Con TV Azteca No podías ni pisar las instalaciones Claro Ni ver una cámara Te vetaban en dos segundos Nada, verdad Ajá Y tenías un contrato con ellos Entonces ellos también Pues decían Pues carajo Si te pago la exclusividad Pues no vayas allá Ajá Y si vas te regaño Y te madre o no Y viceversa también No ¿Tú también los tenías acá agarrados o no? Nosotros siempre estuvimos batallando Para traerlos hacia nosotros Y también entramos al régimen De la exclusividad Fue un error Ajá Fue hasta muchos años después Hasta hace unos seis años Que llegó mi hijo Benjamín Y dijo ¿Saben qué? No tenemos por qué tener exclusividad A la chingada a los vecados Que la gente trabaje Donde le convenga más Ajá Entonces si tú quieres trabajar Con nosotros en Azteca Bienvenido Y si quieres trabajar con ellos Pues va la tarde Te vas para allá Y luego volverás para acá Y así estamos ahorita Entonces eso también Despresionó mucho las cosas Pero decían también Que había un pacto de caballeros Entre los chingones O sea Digamos que entre tu gente Y la gente de Televisa Que si un güey se quería O una morra se quería pasar De un lugar a otro De un día para otro Pues decían No, ni madres güey Aquí mercenarios no queremos No Y los bloqueaban No, no, no No, no Para nada O sea, eso Eso no La gente es libre de irse A donde quiera Y aparte Pues aparte Es como debe ser O sea ¿Cómo vas a trabajar a fuerzas En un lugar? Ajá No hombre Y en la tele más Se te nota la incomodidad Pues por supuesto Particularmente La gente de pantalla Están haciendo un esfuerzo importante Por comunicar buena onda A la gente Y si no están a gusto Se nota leguas ¿Dónde Es donde más varo sacas? ¿En cuál de tus empresas? En Electra En Banco Azteca En TV Azteca ¿Cuál es la que nunca venderías? Porque si está chida Bueno Nunca vendo nada Eso también me critican Dicen que soy muy bueno Para comprar Pero malo para vender Ajá ¿Pero cuál es la buena? ¿Cuál es tu consellera? El negocio más grande Es el Banco Azteca Ajá Es muy grande Tenemos 23 millones de clientes Órale Tenemos 18 millones de clientes En la aplicación digital Ajá Este Son unos números cabrones Hacemos 3 millones de operaciones Al día Wow O sea Son unos números cabrones Y es muy curioso Porque claro Como tanta gente Pasa por Banco Azteca Pues hay de todo ¿Verdad? Hay experiencias buenas y malas Yo me esfuerzo mucho Porque la experiencia sea buena Pero pues eventualmente Algo falla Como en todo Y tú pareces cajero De Banco Azteca No a ti te reclaman En Twitter diario Madre Diario Y es una joda Y es muy difícil de explicar Porque cuando alguien Tiene una mala experiencia Pues es la de él Ajá Y ella es la que cuenta ¿Me entiendes? Sí, pero tú amablemente Los mandas a chingar a su mano No, no, al contrario Y hemos hecho un esfuerzo cabrón Por estar encima De las quejas Ajá Y hemos reforzado muchísimo El área de atención a quejas ¿No? Pero Banco Azteca Pero siempre va a haber Alguno mal ¿A poco tú tienes Tus millones en Banco Azteca? ¿Tienes tarjeta De Banco Azteca siquiera? Tengo, tengo Ay, a ver Saca tu cartera Demuéstrame que tienes Tarjeta de Banco Azteca Mira, no tengo cartera Pero tengo esta madre En el teléfono Ajá A ver, deja ver No me digas que tú también Vives con 200 baros En la cartera No, mira, mira Ahí tengo mi BAS ¿Dice qué? A ver, cabrón Es mi tarjeta de BAS Super App Ajá ¿Con esa te pagas? Esa es la del dinero digital Ajá Y luego tengo Una de la competencia ¡Ale! ¡Epa! ¡Explosiva! Nunca vamos a salir Los odios Su propio banco No, no, no Te voy a decir la verdad Ya casi no uso la tarjeta Porque Uso la aplicación para pagar Ay, y si vas a unos tacos ¿Cómo pagas? Espero que esté afiliado Y si no voy a matar Al que afilia los tacos No, pero unos tacos así De la calle Un puestito Pues entonces vamos a ¿Quién no come ese puestito? A sacar dinero primero Vamos Tú invitas los tacos hoy Órale, vamos por dinero Pero no traes dinero No traigo dinero Entonces vamos a un banco azteca Aguaspeñado Aquí está el diablo No, espérate Aquí sí más respetín ¿Quién a su madre? Aquí estaba Total Play antes Esa también gana mucho dinero Ah, también Esa es el triple play Y la más chiquita de todas Paradójicamente en dinero Es la televisión azteca ¿En serio? Pero es la que más está cerca De mi corazón No, el Atlas No, por eso lo tuve que vender ¿Cuál es tu comida favorita? No, no, no te puedo decir Tu comida favorita ¿Tu bebida favorita? Pero mira, anoche me eché Unas quesadillas con frijoles Buenísimas A mí también me gustan las quesadillas Pero de otras ¿De tomar? ¿Qué te gusta? Casi me tomo tequila O whisky O champaña rosada Mira, tenemos aquí Todo el confort Mira, con permiso A ver, ¿qué me vas a sacar? Ah, champañita rosada Mira, nada más Oye, amigo No te quiero matar el gallo Pero este es de la chafa Ah, mamoncita, mi hija Ahora resulta ¿Por qué no trajiste dompe? Dompe, pues no es de este tamaño Pero es que este es nada más Para abrir, para el apetito Mira, este sí me conoce Este camino Claro Para que se te refresca la galla Nunca me la he tomado así de piquito Pero ¿Por qué no empezamos hoy? Eso es todo Aparte tuve la suerte De que ya fui a desayunar Entonces Ya, ya es legal Yo tengo práctica Te gané Dale giro Ahí está ¿Qué crees? Este lugar de cerveza Me trajo champaña Muy bien Saludos culeros Bájale Y es más Ya entados en detalles Mira nada más Nada más Para que veas cómo te concierto Mira Cómo te concierto Ahorita vas a ver Oye pero ¿Qué huele? ¿Va a ir a querer respeto a mi intimidad o no? Luego estos asientos hacen de todo ¿Lo crees medio invasivo? ¿Dónde estás sintiendo? Descríbele la experiencia Con unos dedos Que te masajean ¿Eh? ¿Qué se llama? Ricardo Salinas Se desvió Tú dijiste Tú dijiste Yo no tengo la culpa Tú usaste el término dedos Está bueno tú Y luego ya si le ponemos Este más ambiente Oye está llegando al sacro ¿Es cierto que te hicieron El espectáculo de Mist A la medida? O sea que Es cierto Agarraron tu playlist Y le hicieron un espectáculo Si es que mi señor Es súper creativa Y es bien chambeadora Le puso muchas ganas Y sacó la mitad del espectáculo Porque ahora tiene varios Pero digamos La primera mitad Fue para mi cumpleaños 60 Ya pasó un buen rato Y entonces pusimos Puso ella todas las canciones que me gustan De las viejitas Y una que otra moderna Y las organizó en este En este formato De pedacitos pequeños De cada canción Lo mejor de la canción Claro Pero con un bailable Y un este Cambio de vestuario Y todo Y escenografía Y quedó bien bonito Es un súper concepto Si se rifaron ¿Ha sido Mist? Claro O sea ahí he estado yo Dándoles lecciones de canto Al Manny Al Oscar Al Chacho A Manny y Oscar No mames Cuando llegaron con sus moquitos A Chacho me imagino Que le das clases de piano También Porque llegaron Y yo no sé cantar No sé tocar Yo les enseño chavos No hay pedo Y entonces ella se armó El bailo Y se puso chingón ¿Cuál ha sido El chisme más grande Que te han inventado Así que digan No es cierto Esas dos puras mentiras Yo ni era ¿Cuál recuerdas? Pues cuál de todos A ver ¿Te chingaste el chiquihuite En el canal 40? Ese es un muy buen chisme Falso ¿Por qué es falso? Si dicen que entraron así A la mala Y que se lo chingaron En primer lugar Entramos a la buena Y en segundo lugar Luego lo devolvimos Cabrón ¿Por qué lo vomitaron? Lo devolví por pendejo Porque me convenció El güerito ese menso Que lo devolviera Y que no se lo iba a dar Al otro Que me lo había robado a mí Ajá ¿Y qué crees? ¿Qué? Se lo devolvió inmediatamente Al día siguiente Entonces me quedé sin canal ¿Entonces para qué se lo quitaste Si se lo ibas a devolver? No, pues por pendejo Porque digo Si me lo hubiera quedado Ya desde el día uno Ajá Mira nomás cuántos puestos Te rifas Mira, esto está bien exótico Te rifas A que nos bajemos Al Banco Azteca Vamos a ver qué tal A ver ¿Sí? Un store check Vamos a ver ¿Qué pasó? Vamos a rifar Por acá Ah, mira Pero si sacas Para que alcance Para Voy a dejar la champaña aquí Porque ya ¿Qué? Pues la caminera La caminera ¿Qué tiene? Es de amigos No, pero no No se puede beber En unos de trabajo Y voy a trabajar No, no vas a trabajar Vas de cliente ¿Alguna vez has hecho fila En la cola del Banco Azteca? ¡Adiós! ¡Etranza! A ver A ver pues Claro que si no es mi hijo Ya te lo dije Ve y te ves Me sigue a todas partes Tómate la foto Mira Ricardo Es la primera vez Que ves a alguien famoso Desde hace un chingo ¿Ves? ¿Ves? La es la competencia ¿Qué huele? ¿Cómo está? Ay ya No seas barbero cabrón Te ves mal Bueno Pues ni hablar Hola, hola Tenme cinco lavadoras Dos refrigeradores Cinco motos Y dos niños Regálame unos de tus niños ¿Un niño? ¿Un niño? Ah, ¿cómo le chingan? ¿Cómo os da? Bienvenido Es una reunión familiar ¿Cómo ves? Pásale, pásale para allá ¿Cinco refrigeradores nada más vas a llevar? Sí, con nada más Vale Voy a poner una en cada uno de mis cuartos Porque me da huevo a bajar ¿Cómo estás? La chamaca Hola Tran, sarrachero chilo Es el norteño ¿Si aún has entrado algún Electra en tu vida? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez o no? ¿Qué te pasa? ¿De qué trabajo? Claro que sí Mira, pago sin billetes ni moneditas ¿Ves? A ver Vamos a ver cómo jala esto Oye, tiene de todo Hola, hola Tiene hasta salas y todo ¿Por dónde vamos a pasar por acá, verdad? Vénganse Ay, con Superman Ay, lo que yo rompe Se lo cobran al patrón A ver si muchos huevos Uy Vamos a ver Hola, hola Vamos a hacer una prueba macabra Andale, va a ser A ver si me pueden dar dinero, eh Si pueden sacar unos 100 mil pesitos nada más para mí ¿Qué es, Maracatán? Vamos a poner 300 pesos para que valga la pena ¿Si sabe usarlo o no? ¿Si sabe? A ver, alguien que le enseñe a Ricardo Ahí está Ahí está, mira Ahí está, mira Con esto, Mero En exclusiva, Ricardo Salinas está en quiebra No tiene fondos Este, ¿me lo puede dar en cambio de a 20 pesos para que se vea un chingo? Todavía hay de 20, eh Te presento los billetes de 20 pesos No manches Ese lo regalo, no te preocupes ¿De veras no es neta eso? Nunca había visto uno Somos como los de euros No, está chafísimo, güey Yo por eso ni lo tengo ¿Cómo? Esos son 20 pesos, te los presento Bueno, te voy a decir, está mejor que los de a dólar, porque está más bonito Que está más bonito, pero más chiquito Pero no los había visto tan chiquitos, eh ¿Que son nuevos o qué? Sí, pero a mí no me sirven No te creas No te creas Para el rato Eso es todo Mira, mira lo que me dieron A ver, ¿te dieron de cuánto? Están más chiquitos que no... Oye, pero estos sí son todos nuevos, eh ¿Qué le está pasando al dinero? Se está haciendo chiquito, cabrón ¿Estás fabricando dinero? No, yo no, ya quisiera Ese es un negocio que todavía no tengo Pero fabricar billetes es un gran negocio Pero ya son de diferentes tamaños Te cuesta nada y te lo gastas sin pagar Este lo tengo para pañuelo, pero para que lo midas Espérate Gracias Espérame, no Deposítale a Ricardo para que tenga luego Tengo un problema Tengo algunos pagos retrasados Y Ricardo me dijo que a todos mis seguidores los iba a condonar ¿Sí o no? No Qué chingos Yo creo que quiero esta sala, mira Como tú no eres un... Esto sí me alcanza Hijo de la chica A ver, esta sala, ¿cuánto cuesta? Ahí está, cuesta 13 mil pesos 13 mil pesos de contado De contado Y si no, ¿cuánto me la da Camil? Y si no, te la puedes llevar Muy fácil Aquí está Ah, puta, 128 semanas son un chingo Son como tres años ¿O cuánto es? Mami, se me va a romper antes Pues no Pues es para que no te sientes Nada más le pones tu plástico encima Exactamente Tú sí sabes ahorrar Esta se me hace que es buena para ti Chécate las rocinas, amigo Tu familia Eso Tú sí sabes Esto es la historia de Ricardo Zandiga No, pate Espérame Se va a robar el distinguidor Me estoy llevando recuerdos Déjame, llevo un espejo ¿Un espejo? Déjame, llevo un espejo tantito Sí, espérame Se lleva el espejo ¿Sabes qué? Ya vi algo que me va a servir más verde Sí, sí, sí Permíteme No, espérame No, espérame Dale Me voy a llevar una vendedora Oiga, oiga, ahí sí ya ¿Qué tiene? Me dijo Me dijo, llévate lo que quieras de aquí Ya elegí Ahí se ha puesto Estoy trabajando con Ricardo Chica la madre Estoy platicando Qué bueno que no los interrumpo Claro que sí Ya me está haciendo mucha competencia Pírala a Ricardo Zandiga Porque luego se va a arder Sí, sí Pero dime, ¿cómo se llama él? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ni vea, ni vea Emili Escarra ¡Ah! ¡La mano! Ya me mandó a calacas Este cabrón ya dio la nota Ya me llenó Imagínate Emilios te arrefeo No hay pedo Pues que Emilios te arrefeo Yo estoy más guapo Me confundió ahí Gracias a Al tío Richi Buenas tardes ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué sabías? ¿Harina o maíz? ¿Harina o maíz? Eh, harina Harina, dos de harina Dos de harina ¿No? ¿Nunca han visto a un par de millonarios Comiendo tacos y quesadillas de viria? No puede ser ¿Por qué corriste Amado, nieto? Mira cómo terminó ¡Gracias! A usted ¡Claro que sí! ¡Mírala! Yo, yo sin jardín Espérate, porque tengo que pagar ¿Sin jardín? Yo sin jardín ¿Por qué? ¿Rebustas o qué? Exactamente A ver, a ver Vamos a ver Ricardo Salinas va a probar Una quesadilla A ver, no, por favor A ver Ni pedo, pues vamos a ver En qué acaba esto Este es el antibacterial A ver A ver ¡Pues mira! ¡Pues mira! ¡Pues mira! Está buena, eh Es estilo sonora ¿Está buena? Está buena Mira, champañita ¿Qué? ¡Mi champaña! ¿Está en la camioneta? Mi champaña, ¿cómo? ¿Me lo voy a pasar a brincos o qué? Una chelita no hay o qué ¿Entonces es birria? No No, no sirve No, no sirve No, no sirve No permite este No, no sirve 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 Malditos gobernijos Las que nos limitan Hijos de la chingada Oye, ¿y cuánto vale un taco de estos? 18 pesos para usted ¡Uy! Para nosotros Pues ya le subiste, ¿verdad? Ya le subió Este es lo tuyo Ya le subió, mira Mira Salucita ¿Qué no tienen ustedes de estas chaparritas? No Aquí venden en la esquina No, hay champaña No creo que venden en la esquina Pero es que este se vio muy generoso Fue la única forma en que me convenció de venir Es decir, es de champaña Una flor de tu jardín Claro, pero le dije De la jodida Para que no se mala costumbre Para que no se ¿Cuánto te debo? 36 pesos 36 Ah, no, tú ibas a pagar Yo voy a pagar ¿Cuánto es lo más? ¿Cuántos? No, ¿cuánto es lo más? Eso es ya para que se ayuden No, 100 Ya, ciérralo así Cerrado 36 sube a 100 No, está bueno No, hombre, delicioso El pedo no es como entra Sino como salga Chido Buena suerte Mira, ahí dice El Vaz paga aquí A ver si un diablo A ver si es cierto ¿Y aquí paga Vaz? No había no, ¿verdad? ¿O qué? ¿Y tú por qué le pegas eso, güey? Estoy por la terminadurita Ya ves Saludcita, saludcita Ahí está Saludcita pa' ti Salud, salud Eso Claro que puedes A ver, ¿dónde andan? Aquí Me agarraron aquí Salud, salud, salud Ay, con su permiso Bola de descacerados Uy, cómo le chingan Bienvenido Eso A huevo No, yo soy el juez que tú Una foto, vente A huevo que sí No, más tómalas tú Eso No, este güey es un mente ¿Cómo ves? Bola de pueblo Hijo de su madre Ándele Para que ubique Salud Saludcita ¿Cómo te llamas, loco? Te ves bien tranquilo Aquí estoy con el Salinas Saludos, Salinas Adiós, adiós, amigos Vamos a chingarles ¡A huevo! Para que veas Es la vida de Rockstar Ah, pero quería ser famoso ¿No? Pues tú eres más famoso que yo Ya vi Ah, esos sin pedos Pero Está bárbaro Pero tú que empezaste a tuitear Mira hasta dónde te llegó la fama Fíjate que yo siempre he estado muy cerca De mi gente Porque son mis clientes Pero no es común Eso es lo que mis amigos fifís Nomás no entienden Que yo sí sé cómo viven Y sí sé lo que les falta Y sí sé lo que necesitan Y además Estoy seguro Que todos ellos pueden vivir mejor Claro Si el gobernícola no los chinga tanto Fíjate bien lo que te estoy diciendo Ajá Porque todos ellos están chingándole Para salir adelante Todo el tiempo Pero están siempre sujetos A alguien los va a extorsionar Alguien los va a quitar Los va a estorbar Y una de las cosas más importantes Que logré con el presidente Que logré con el presidente Andrés Manuel Ajá Fue que hicieron un régimen fiscal simplificado Para que ellos No sean criminales fiscales Sino que sean contribuyentes Pero pues había que hacer un régimen sencillo Simple que la gente pueda cumplir con él Y ya está puesto Es una de las grandes logros Se hizo este año En el 2022 Pero a ver Estás diciendo De los fiscales y demás Y la gente también Cómo te trolea Y todo el mundo te chinga De que pagues tus impuestos Por eso Pero te piden Te piden que pagues impuestos Y no te da ni madre a cambio Porque tú crees que tienen seguridad No Lo roban por todas Tú crees que tienen Sistema de salud Donde los atiendan Pues no Está de la chingada Ajá Y la escuela Pues está pinche Entonces ¿Qué es lo que te dan? Muy poco a cambio Claro Están dando las Las transferencias estas Es algo Algún En el sentido correcto Pero eso no es suficiente Lo que la gente necesita No es que le den cosas Sino que no le estén estorbando Y que la dejen trabajar Eso es lo que yo estoy convencido Pero ya no entendí ¿Tú eres enemigo de Andrés Manuel? ¿O eres amigo de Andrés Manuel? ¿O qué? No, no, no Somos amigos Es mi amigo Ah, son amigos Yo lo respeto Y él me respeta Y en unas cosas Pensamos diferentes Pero en un chilo de cosas Pensamos igual Y nos llevamos muy bien Por eso Pero al que sí odias Es Agatel Bueno Ni lo conozco Nunca he hablado con él Eres un influencer De la vida De los negocios De la política Etcétera, etcétera Y todo lo que tú digas Y además teniendo un medio De comunicación Sí Impacta directamente A la vida pública Del país Y no creo que sea Tan cómodo Para todos O sea, obviamente Mi opinión cuenta Más que otras Pero no es así Que lo que yo diga Se hace Pues no Ojalá Ojalá Una sucursal Del Banco de Bienestar Es la primera vez Que veo una Y no hay ni un cliente Tomen nota Son en esas cosas Donde no estoy de acuerdo Con Andrés A ver, ¿qué necesidad tiene De poner una sucursal Del Banco de Bienestar ahí? Cuando está Banco Azteca Y todos los demás bancos Aquí alrededor O sea, es una tontería Y aparte El gobierno es muy mal empresario No saben hacer negocio Porque no saben atender A los clientes El gobierno trabaja Por la fuerza ¿Me entiendes? El gobierno significa La aplicación de la fuerza Para que hagas Lo que ellos quieren que hagas Porque si no No sería gobierno Sería un mercado O sea, ¿me estás siguiendo? Entonces, cuando es a fuerza Pues nada Nada es bueno Solo que sea Por ejemplo No robar No matar No violar los contratos Pues eso sí es a fuerza Por eso se necesita La fuerza del Estado Pero para ir al banco No es a fuerza Hay cosas que no son optativas Y hay cosas que puedes Tú prescindir de ellas ¿Por qué si te puedes estar Rascando el omnigo Yéndote a tu jet Privado A tu yate Y no tener pedos Como muchos empresarios Bien Tú te atrevas A hablar A decir Y a engancharte Con gente de a pie Políticos Empresarios Ex conductor Todo ¿Por qué? ¿Por qué te nace hacer eso? Pues porque será Porque me importa mi país ¿No? Yo vivo aquí Mis hijos viven aquí Mis nietos viven aquí Y esperamos seguir viviendo Por mucho tiempo Y entonces ¿Por qué tenemos que vivir En un país jodido? No, cabrón Tenemos que buscar Un país mejor Yo sé cómo hacerle Y por eso opino Ajá Pero no se trata de eso La vida es corta Se pasa Hay que dejar algo Dejar el changarro Mejor que cuando lo encontraste Y estamos también En la época Del destape De las corcholatas Muchos Te destapan Y te destapan a ti Y dices Ok Tienes la iniciativa Para hacerlo Entonces Ricardo Salinas Quiere ser presidente De la república ¿Cierto o falso? No, totalmente falso De esos choros mareadores ¿Por qué? Porque yo no busco Un puesto de poder público Yo no busco A través de mi vida He aprendido Y he estudiado Y he leído Y sabe de muchas cosas Ajá Entonces Ese conocimiento Yo lo quiero poner A disposición de la gente Para que la gente Cambie su forma de pensar Y entonces Si tú cambias Tu forma de pensar Pues vas a cambiar Tu forma de actuar Pero si no cambias Tu forma de pensar Vas a seguir actuando De la misma manera Y vas a estar igual De jodido Como estás hoy O sea ¿Te descartas Para la presidencia En cualquier momento De la vida? No hombre No, no, no Yo no voy a ser empleado De nadie Esos son servidores públicos Ajá No, no Te convertirías En nuestro empleado No, imagínate Te podríamos reclamar Gracias amigo ¿Cuál ha sido Tu presidente favorito? ¡Ah! Te metí en pedos A huevo Qué madrita Me pusiste Está difícil Bueno ¿Cuál te cagó más? Es muy fácil Te voy a decir Que en este Calderón Me cayó muy mal Porque fue un presidente Resentido ¿En qué sentido? Un presidente que no fue preparado Y siempre actuó En el ámbito partidista Y cuando llegó Al poder ejecutivo Tenía cero experiencia Y la regó ampliamente Y además Él fue El responsable Del despojo Que nos hicieron A la radio Y la televisión mexicana De todos nuestros tiempos De televisión Y eso no se lo perdono Ajá Y si lo ves Yo lo digo A la cara Se lo estoy diciendo Seguro lo va a ver por ahí Y la gente que critica Hablando de buenos y malos presidentes La gente que critica Tanto a Andrés Manuel Que su discurso De pobreza Es de mentirita Entonces Madre Tú lo conoces personalmente ¿Qué puedes decir? Lo conozco perfectamente Como persona Y te digo que es una persona Muy sencilla Y que sí es cierto Que vive sin un peso En la bolsa Le vale madre el dinero Ciertísimo Y yo he estado en su casa Es una casa muy sencilla Muy humilde Y a él le gusta vivir así Yo diría que es casi monje Mi amigo Es casi monje ¿Qué ha tenido de comer? Monje franciscano Siempre da Comía oaxaqueña Tamalitos Frijoles Agua Porque aparte no bebe No No No, no, nada O sea Si acaso se echa medio whisky Con agua Si quieres te pasa un six pack Cuando vayas Te lo compartas Pero el presidente Es súper austero En su vida Y lo que dice Lo hace Ahora Eso está toda madre Pero yo no No, no No comuno con esa forma Si él quiere ser monje Franciscano Está muy bien Nomás que No nos haga a todos los demás Hacernos monjes franciscanos Ajá Habemos que nos gusta Tomar champaña Y tener yate Y tener avión Y él lo entiende O sea No Cuando dice No, es que El ser humano Debe ser más fraterno Y aspirar más A A que nos vaya bien A todos Y este Y no ser Este Aspiracionista Como él dice Ajá Lo que está diciendo Es que no hay que ser Metalizado en la vida Y que el dinero No es un fin Si no es un medio Esa es la traducción Que yo le entiendo ¿Me entiendes? Sí Pero lo dice de otra manera Y entonces cae mal Porque dice Es que Este Por ejemplo dice No todo el dinero No todos los ricos Son malos Ajá No pues es que Espérame tantito De todos los ricos Hay unos pocos Que son malos O sea al revés Como que no todos son malos Claro Como diciendo Como diciendo Es que No Porque Porque es suponer Que la riqueza es mala Eso te va a decir O que quiere ser pobre No No está de moda Ser rico Ni ser Este No es que no esté de moda Nadie quiere ser pobre Lo que asumo Pero existe un hate Natural al decir Ah ese fifí Ah ese güey que tiene varo Ah ese güey ¿Me explico? Pero es que Ahí es donde por ejemplo Si estamos en desacuerdo Con el presidente En su polarización Al estar Constantemente Dividiendo al país Entre chairos Y fifís No te lleva a cosas buenas Eso Ajá No te lleva a cosas buenas Te lleva a ganar una elección Y ganar votos Lo sabrá Es un genio De la electoralidad Ajá Pero no es conducente Para una armonía Social No Y es muy fácil Desatar las envidias Porque sabes que En cualquier sociedad Siempre va a haber Uno más rico Y uno más pobre Claro Hasta en el pueblo Más jodido El que tiene Una gallina Pues es más rico Que el que no tiene una Claro Entonces no puedes tú Construir nada Sobre el discurso De la envidia No se puede Hay muchas personas Que también te han dicho Ah pinches Salarios jodidos Que das Al banco azteca Y a Electra Y tú has contestado De formas muy diversas Porque a veces Perdemos de perspectiva Que lo que Para unos es mucho Para otros es poco Y para lo que unos es poco Para otros es mucho Pues claro Entonces por ejemplo Ahorita acabamos de estar Ahí con la gente Oye Es difícil el trabajo Pues si es difícil Es una chinga Pero es una chinga Hay que estar ahí Todos los días Sí hay que estar Hay que estar parado Sí Hay que atender a la gente Sí Bueno Pues eso es lo que hay Ajá Al que no le guste Que no se fiche ¿Me entiendes? Claro A nadie lo tienes ahí obligado Ah no lo tienes como Con cadenas de esclavos Por eso les digo Son mis esclavos Cabrones No No se saquen Sáquense los grifos Nomás porque voy a llegar Yo ahorita con el escorpión No No a los grilletes No Nadie está a fuerza Es lo que no entiendes Muchas personas viven de eso Y aparte tampoco es mi obligación Estarle dando empleo a todo el mundo Yo contrato a quien yo quiero Ajá O sea si no me cae bien No tiene el perfil No lo voy a contratar Punto ¿Cuánto es lo que gana alguien? ¿Sabes? ¿O no? De banco De banco Nadie gana salario mínimo Eso sí te lo garantizo Ajá Pero yo creo que andan El promedio de ingreso De estas personas que vivimos ahí Hay de andar sobre Dos mil, tres mil pesos a la semana Ok Hoy es poco Pues sí es poco También Pero también ¿Qué opciones tienen? O sea Si tuvieran otra opción mejor Pues estarían allá ¿No es cierto? Existe también Muchas polémicas Cuando la gente te tuitea Y además Sobre todo de ex empleados Tu hermana Gran amiga Sabina Berman Por ahí ¿Cómo anda con eso? A ver si Se larga ¿La corriste? Se larga Y luego dice que la corrimos O sea ¿Cuándo la corrimos? Ajá ¿No la corriste? Que no la corriste Se fue Porque ya no quiso trabajar En su pinche programa Porque quería hacer El programa de su casa Pues por eso tiene que hacer aquí Ajá Se largó Aparte programa malo Chafo En mal momento La contraté Esa fea ¿En qué momento Se te atraviesa la gente Así como tipo Sabina Como la senadora Y como Bueno mira Esa es una cosa bien interesante Si te fijas Yo jamás ando buscando pleito Ajá Mira qué bonito lugar De TV Azteca Ya me dijiste que es de las empresas Que igual no te dan tanto varo Pero es mi consentida Exacto Pero es de las más agradables Siento ¿No? Donde se sientas más a gusto Es que es bien padre esto De poder entrar a la casa de todo mundo Por las tardes Por las noches Y poder comunicarte con Con tantas Tantas personas No nada más de México Sino del mundo Es un privilegio extraordinario Y eso es gracias Porque nos dejan entrar Podrían perfectamente cambiar de canal O apagar la tele Sí Ya muchos están en mi canal Pero no hay problema Ah bueno Ya ves somos competencia Ah güey Mira aquí estamos Todavía compartiendo El tajito Y la tarde Ricardo Salinas Mira el edificio itálica Qué bonito Ah está bien Lo pusiste ahí Para que se viera chingón ¿No? Ricardo ¿Hace de un pinche honor Para ti? Mi querido escorpión Ay que te salvaste De no empeñar el escorpión No Es que no les alcanza Te hubiéramos dado una lana güey Pues yo sé Pero si hubieran desfalcado Se me olvidó hablar de prestaprendas Es un buen negocio Ah es para el peño ¿Sabes por qué es padre? Porque la gente guarda O sea La gente más sencilla No es sofisticada No sabe Pero sabe que si guarda Sus piezas de oro Es un ahorro Eso es seguro Entonces ¿Cuál es la mejor forma De convertir ese ahorro En una liquidez Cuando tienes una emergencia Pues compres un empeño Si nosotros recibimos Las prendas De oro en empeño Y es muy sencillo Si pagas el interés Semanal Que es muy bajo Por cierto Ahí está tu prenda Y si no lo pagas Uno, dos, tres A la tercera semana Lo mandamos a fundición Y con eso Se liquida tu préstamo Y listo Ah ¿Tú ya empeñaste algo? Yo todavía no Porque tengo mi aplicación Llena de lana Amigo Ricardo Nos despedimos Con el grito de guerra Peluche en el estuche ¿Qué hacemos? Gracias Ricardo A ti mano Uy que barba Pues a toda madre Peluche Ricardo ¿No? Ahora sí Vámonos con Emilio Ala Espérame Espérame Tengo el ADN De Ricardo Salinas ¡A huevo! Vamos a clonarlo Ah pathway No ¡A huevo! Bamboula Má Bamboula Bye 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 Bye